Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MKCrawster y como siempre teniéndoles un nuevo video Y bueno gente en este caso vamos a hablar de un breve resumen de la conferencia de Microsoft de la E3 Ya saben que se acaba de terminar y bueno hablaron de bastantes juegos Como prometieron fueron casi puros juegos de lo que estuvieron hablando Nada mas hablaron de unos aspectos de la consola, bueno no de la consola sino en general de la Xbox One Que bueno los comentaremos al final del video Y vamos a pasar una repasadita por los juegos interesantes Porque la verdad hubieron bastantes juegos que a mi piso fueron de relleno Unos juegos infantiles por ahí que bueno no vamos a tocar Y sin embargo les voy a dejar en la descripción del video todos los links que encuentres sobre videos de los juegos que les voy a comentar O sobre si encuentro una retransmisión de la conferencia y todo Para los que no la pudieron ver porque andaba en la escuela se los dejo en la descripción también Y vamos a empezar con el primer juego que es Metal Gear Soil 5 Y bueno es un juego que va a utilizar lo que viene siendo el tiempo real Se manejaba mucho, mas que nada era un video Nos mostraron algunas partes del gameplay Pero si básicamente como que las horas reales es lo que va a pasar ahí Y se vio bastante bien pero bueno Nada así como que te quite el sueño Sobre todo porque bueno yo no soy fan de los Metal Gear Pero las gráficas están bastante bien Mas que nada lo anunciaron como si fuera una pelicula Ya saben que luego de repente eso asusta Cuando anuncian un juego como si fuera una pelicula Quiere decir que va a tener un montón de cinemáticas y todo Y a lo mejor el juego en si no es muy bueno Pero bueno eso fue lo que básicamente se vio El siguiente juego fue un juego que si se vio bastante bastante bueno Se llama Rise Una exclusiva de Xbox One Tiene una ambientación así muy Como les digo como Troya 300 Unos movimientos muy similares a lo que se ve en Assassin's Creed Cuando peleas cuerpo a cuerpo Solo que aquí tienes como unas secuencias de comandos De botones Que tiene unas ejecuciones bastante bastante interesantes Se vio algo repetitivo Alguna que otra No se si por el hecho de que es A lo mejor un pedazo que es el inicio del juego Y no tienes todas las habilidades o no se Pero en si estuvo bastante bueno Bastante sangriento Una excelente calidad gráfica Como pueden ver en la siguiente imagen La verdad es un juego que promete bastante Y uno de los favoritos que estuve escuchando Para las personas que vieron la conferencia De todo lo que se presentó Este entraría como entre los primeros 5 juegos esperados De los que se presentaron en la conferencia Es un juego bastante bueno Y luego el siguiente juego es un juego que bueno Nos quedó con la boca abierta a todos A mi personalmente Es un juego que jugaba cuando estaba muy chico Que regresa y lo retoma Xbox Bueno lo retoma Microsoft Como exclusiva Y es Killer Instinct Un juego de peleas antiguo De esas épocas de De los inicios de Mortal Kombat Que la verdad está bastante bueno No mostraron casi nada Realmente si mostraron Fue el logo y un video De una mini peleita Que será 30 segundos Con 2-3 personajes Glacius El lobo No me acuerdo como se llama Saber Wolf Y el otro que tampoco me acuerdo Pero Pero estuvo bien un juego de peleas Que bueno tiene lo básico de cualquier juego de peleas Habrá que ver si hay unas ejecuciones O ataques finales O que se viene siendo fatalities O cosas así Pero eso ya lo mostrarán Obviamente después Y bueno El siguiente juego que realmente me llamó Igual la atención Fue Quantum Break Así es señores Quantum Break Que Gráficamente se ve excelente La verdad no sé de que se vaya a tratar Por lo que mostraron Es un wey que como que Puede parar el tiempo Y se congela todo Y en el video se ve como jala una chava Como que la quita de una explosión Y le dice que es La única salida La doctora Y algo así muy Muy raro Pero es un juego que se ve Bueno No se ve así que te digas Puto De los mejores juegos Pero se ve Bastante Bastante bueno Otro juego Que mostraron Fue Un Minecraft Fue un Minecraft Así es Le pusieron ahí Minecraft Xbox One Edition Que bueno Aparentemente Creo que ya va a estar Igual de potente Que el de la PC O al menos Eso espero No sé No dijeron nada Más que que va a haber No dijeron ventajas Ni nada Creo que solo Va a ser exclusivo Para Xbox One Así que Playstation 4 No va a tener Minecraft Y Pues no sé Habrá que ver Que tanto Que tanto se puede hacer En Minecraft Ahí si le agregan Cosas nuevas Incluso Que no están en las de PC No sé Igual Hay que ver Que tan potente Viene la Xbox One Para pues para Hacer todo ese tipo De cosas Que se pueden hacer En el Minecraft Otro juego Que realmente Me gustó Mucho Que se veía Como la esencia De un Call of Duty Pero se veía Bastante futurístico Con robots Así Muy Incluso comentaron Por ahí Este Que recordaron Mucho a los robots De Avatar Es Titanfall Que bueno Realmente Se ve bastante bien Es un juego De primera persona Que tiene así Habilidades Puta Que sale volando Del robot Y todo Y bueno Sería obviamente Mucho mejor Que lo estuvieran viendo O si ya lo vieron Ya sabrán De que estoy hablando Es un juego Que se ve Bastante Bastante Pero en serio Que bastante bueno Una de las De las cosas Mejorcitas Que presentaron En la conferencia De Microsoft Y bueno señores También comentarles Sobre el juego Dead Rising 3 Ese juego Que Puff O sea Fue impresionante Duró muchísimo El tiempo Que lo estaban presentando Se veía Se vio de todo Se vio Gameplays Cinemáticas O sea Armas Agarras lo que quieras Agarras un coche Una sierra La tiras Las ejecuciones Bastante buenas Las gráficas Ni que decir Excelentes Y Y pues más que nada Es eso ¿No? Es Del siguiente juego Que fue Uno que todo mundo Se quedó con la boca abierta Cuando lo presentaron Fue el Battlefield 4 El Battlefield 4 Que lo primero que puedes apreciar Cuando lo empiezan a presentar Es una calidad gráfica Excelente Pero no No les miento Es una calidad gráfica Excelente Y Su jugabilidad Bueno Ni que decir Se ve que va A tener Difícil la competencia El nuevo Call of Duty Tiene unas escenas Ahí De peleas De disparos Y todo Tiene un Incluso cuando manejas Como una especie De lanchita Se ve excelente El agua No Tienen que pasar a verlo En serio Voy a tratar de buscar Todos los links posibles Y ponérselos en la descripción Porque Battlefield 4 Viene Y con todo Viene Bastante Bastante fuerte Y bueno El último juego Del que quiero hablar Les señores Y señoras Es Halo Halo Que tiene un subtítulo Que no me acuerdo Pero podemos decirle Halo 5 Que aparentemente En el trailer Se mostraba una calidad Gráfica Increíble Creo que mejor Que la de Battlefield Se podía ver Era un desierto Así granito De arena Completamente Detallado Se podría decir Y realmente Cuando empezó El trailer Nadie sabía Que pedo Era así como Que wow Es un juego Que se veía Una gráficamente Bastante Bastante chingón Y poco a poco Y poco a poco Se veía Como que caminar Una persona Encapuchada Como lo están Viendo en la imagen Hasta que de repente Viene una Tormenta Así de viento No sé Como le quieran llamar Y pum Se descapucha Digo Sorpresa Master Chief Y empieza a salir Un robot así De la arena Gigantesco Se ve impresionante Impresionante Habrá que ver Si sacan de repente Ya en unos días Un gameplay Mínimo de la campaña O algún otro cinema Porque Básicamente Solo se vio Que va a haber Halo 5 Pero se ve Muy Muy chingón Y bueno Aquí están viendo Igual La carátula Que bueno No sé si sean Las imágenes De las carátulas reales Pero para que vean aquí Y bueno Miren Básicamente Eso es todo Lo chingón Que se presentó En la conferencia De Microsoft De la Xbox One Porque si hubieron Otros juegos Que la verdad Ni me acuerdo Y unos dragoncitos Vieron uno Que se maneja Con Kinect Uno que se maneja Con la Surface Que creas tu mundo Y tenías una piedra De amigo Y un montón De cosas así Bien extrañas Que la verdad Bueno Si les dejo En la descripción El link De la conferencia Lo van a checar Pero no es nada Relevante Y bueno Por último Los detalles De la Xbox Es que Así es señores 499 dólares Que aproximadamente Que iban a ser Como entre 6 y 7 Yo le calculo Que a eso va a costar En México La Xbox También mencionaron Que el Xbox Live Gold Se va a poder compartir No se como sea Eso A lo mejor Desde ahora El Xbox Gold No va a ser Tanto Solo para las O sea No va a ser Para las cuentas Sino que va a ser Para la consola Así que si tu le metes Gold a tu consola Todas las cuentas Que estén en esa consola Pues van a tener Gold ¿No? Yo me imagino No se O a lo mejor Va a ser un Gold Por 3, 2 personas No se No dieron detalles Solo dijeron Que se iba a poder compartir También mencionaron Que los Microsoft Points Desaparecen Y así es Todo lo vamos a tener Que comprar con nuestra moneda Es decir Nosotros con pesos O con otras personas Con dólares Euros Etc Y por ahí escucharon Un balazo Que me llegó un mensaje Y el último detalle Es que también dijeron Que ya no van a haber 100 amigos Que van a haber más No especificaron cuantos Pero bueno Ya habían dicho Que iban a ser mil Así que solo va No es cuestión de esperar No dijeron nada Sobre los juegos usados No dijeron nada Sobre la conexión permanente Microsoft se la sacó Y presentó Puros puros juegos Así que habrá que esperar A futuros detalles Y todo eso Para desmentir O ya No se Pero en conclusión La Xbox One Viene cargado Y con bastantes exclusivas Bastantes exclusivas Y sobre todo En el Battlefield No es exclusiva Pero tiene ahí Como que preferencia De que van a llegar Mapas antes Y ustedes ya saben Que Xbox Está metiendo Bastante galleta A su consola Y está ganando Exclusivas Killer Steam Ya regresa A las consolas De esta generación Como exclusiva Star Rise Como exclusiva Bueno Halo Sigue siendo exclusiva Y en fin Xbox El Minecraft Va a ser exclusiva Muchísimas cosas Así que O sea señores Espero que Hayan visto la conferencia Y si no Busquenla Pájenme checarla Recuerden Si les dejo En la descripción Lo pondré Habrá que ver Si la subieron Otra vez Porque si vale Muchísimo la pena Y nos vamos a ver En un próximo video Sobre Las próximas conferencias A lo mejor Hago un video En conjunto De la de EA Y Ubisoft O al menos Que tengan buen material Para comentar Lo traemos En videos separados Espero que les haya gustado Este video Y déjenme en los comentarios Que pensaron Sobre los juegos Que pusieron En la conferencia De Microsoft Y también si la vieron Que les pareció Que esperaban Que no salió Yo la verdad Pensé que en este Iban a poner algo Del Call of Duty Pero a lo mejor Lo dejan Para otra Entonces Déjenme en los comentarios No se olviden De dejar su like Compartan este video Con sus amigos Si no están suscritos Al canal No se olviden De suscribirse Y recuerden Que todos los links Se los dejo En la descripción Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau